formado en San Carlos de Apoquindo, que fue un goleador, pero intratable, pero por sobre todas las cosas, yo creo que esto es un grave retroceso respecto de lo que había mostrado como avance Rodrigo Valenzuela, porque ayer la Católica prácticamente no se defendió, y si el cuadro de Nublen se hubieran dado más fino de lo que estuvo, ese cuatro cero puede haber sido seis cero, siete cero, sin problema, querido Pablo, buen día. Hola, buen día Rodrigo, buen día Edson, a toda la gente, me me impresionó la diferencia física entre Nublense y Católica, la velocidad que impuso el equipo de Jaime García fue demasiado para la Católica, la Católica intentó salir jugando muchas veces, y Nublense se anticipaba al movimiento, se anticipó a Gutiérrez, se anticipó a Orellana, y en el segundo gole, bien evidente, y fue incapaz de leer esta capacidad del equipo de Nublense para apretarlos arriba, quebrarlos, hacerlos ver un equipo muy disminuido, y eso hace que el interinato de Valenzuela se cierre, en los números se cierre muy feo, se cierre con dos empates, dos derrotas, porque claro, hay que afinar un poco la mirada y decir, claro, jugaste con Colo, jugaste con el Flamengo, el local, fuiste a Perú en la Copa de Libertadores, y y enfrentaste a Nublense que que uno siempre lo mira como el equipo chico de provincia, pero que es uno de los punteros en estos momentos del torneo, así que era una exigencia de alta calidad, y que en Católica fue incapaz de leer, más que de jugar de leer, fue incapaz de entender que Nublense está en una velocidad distinta, y que lo que hacía era cortar la salida de Católica, y cuando Católica siguió intentando la salida, fallando una vez, dos veces, tres veces, las oportunidades de gol de Nublense generalmente fueron por la sorpresiva recuperación de pelota en tres cuartos, y Católica nunca, nunca tuvo una solución para esa jugada, y cuando no tuvo la solución, obviamente Nublense llega hasta las barras de Sebastián Pérez, y anotó no solo el gol del tiro libre, sino en la recuperación de pelota, el tercero es una maravilla de Moya que mete el centro atrás a Aravena, y y pudieron ser como decir, muchos más que el cuatro cero, fue fue lamentable el cierre el ciclo de de Valenzuela. Bueno, y harta pega para Jola, Nelson, aprovecho de saludarte, que parte hoy su trabajo, que seguramente debe haber visto no solo este partido, todos, ¿Ah? Y yo creo que a partir de esto, pensando en el segundo semestre, uno creía que la Católica estaba bien armadita, pero se reforzó muy mal, es el problema, yo creo que tienen que llegar nombres, si es que quieren mejorar, y y estar peleando algo, ¿Ah? Porque la Católica ahora con esta con este ciclo de Trump, podría perfectamente en un minuto también quedar fuera de la próxima Copa Libertadores, por ejemplo. Sin duda, buenos días, buenos días, complicado el presente de Católica, y mucha tarea para para Ariel Holand, que hoy va a ser presentado presencial, estas conferencias de prensa que se están empezando a a retomar con la participación de los periodistas ahí mismo en el en el en el lugar, hoy va a ser presentado y vamos a ver a qué va a echar mano, quedan fechas aún para el término de la primera rueda, que es cuando Católica puede traer refuerzo para incorporar jugadores, pero quiero continuar un poco el análisis de lo de lo que hacía Pablo respecto a lo a lo visto ayer, y sumar como antecedente que Católica completó cinco partidos sin ganar, el último triunfo de Católica fue el doce de abril ante Sporting Cristal, cuando lo ganó dos a uno en San Carlos de Aboquindo, luego perdió con Guachipato, empató con Colo Colo, perdió con Flamengo, empató con Sporting Cristal, y ayer termina perdiendo categóricamente con Nublense. Pero Edson, Edson, el triunfo ese con Sporting fue con el penal inventado, en el último minuto, además. En el último minuto, tal cual, tal cual, con mucha polémica y con Sporting dominando el terreno de juego como visitante, o sea, situación que llamaba mucho la atención, hay bajas en Católica, además de que faltan refuerzos, de que un plantel que está más conformado al parecer, tenía varias bajas el día el día de ayer, principalmente del tema de los centrales, Alfonso Parote está jugando como central por izquierda, pero realmente lo que marcó la diferencia es lo que dice Pablo, es esta presión que hace Nublense, que uno de los equipos que mejor presionan el fútbol chileno, pero más que eso, es la transición rápida que realiza posteriormente. ¿Cuántos de los goles salieron a tres toques? Recuperaba el campo propio, toque, toque, Mateos es fundamental en esa salida, en esa salida clara que tiene el elenco de Nublense, un jugador que marca, que marca diferencia. Moya es un jugador que se retrasa muy bien, y que es muy hábil, es muy hábil, cuesta mucho quitarle la pelota, a veces te arrabia, porque ese jugador que que no la suelta en el momento preciso, pero pero es distinto, es distinto a la hora de jugar, y un Alexander Aravena, con todo el respeto, porque él hizo los goles a la Católica, porque lo formó ahí, a la hora de de empujar la pelota, o a la hora de de generar la ocasión de gol, le da lo mismo si era el el equipo que lo formó, y anduvo, anduvo muy bien, buen jugador, Alexander Aravena, ha tenido la inestabilidad de un joven, porque es su prácticamente su primer año en primera división, ya ha tenido partidos que han sido extraordinarios, ya ha tenido partidos que desaparecen, muy propio de cuando estaba apareciendo, pero claramente es un jugador que tiene condiciones distintas, uno siempre se queda con la evaluación, y lo hacemos mucho nosotros, todo inclusive, del equipo grande, uno se queda con el análisis del equipo grande muchas veces, y no destaca lo hecho por, por quien que se queda con la victoria, y en este caso, en este espacio también, no nos hemos cansado de llenar de elogio a Jaime García, qué buen técnico es Jaime García, porque recién en la introducción Rodrigo hablaba de lo que pasaba en la U y lo que pasó con Escobar, porque el cambio con Miranda, de lo mal que le fue a Paulucci, de que ir a ser a Riero Olan, pero lo que viene haciendo hace tres campañas Jaime García, porque no solo en la del año pasado, sino que también en la del ascenso, es muy destacable, con una forma sin, de momento, porque esto puede pasar en este fútbol, generar un desgaste en el plantel, porque muchas veces cuando el técnico se mantiene mucho tiempo, se va generando desgaste, cuesta renovarse en el éxito, y mantienen esa forma de jugar, de jugar muy bien, y de sacarle rendimiento a jugadores que habían sido desechados por otros clubes. Cuando tú logras esa fórmula, también son, son súper importantes. A los defensas sumar duditativo, y mucho, Sebastián Pérez, y me llamó mucho la atención cómo se conformó la barrera en el último gol. Solo con dos jugadores, y los dos jugadores más bajos del equipo, que era Fabián Orellana y Diego Buenanotte. Termina rebotando en esto, pero llamó la atención porque era, la conformó como para un centro, y tenía todo el perfil para hacer un tiro directo al arco. Ya, y el arquero tiene responsabilidad en esa conformación de la barrera. Claro, sí, es verdad, la conformación tiene toda la responsabilidad, y el punto es que hay contraste, porque uno dice ya cuatro goles a la católica, de hecho, por ejemplo, en esa pelota donde la donde 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 le da un bote y lo descoloca, queda muy mal a la vista del público, a la vista de la gente, por más que era una pelota difícil, pero igual Zanahoria Pérez de repente te saca dos, tres pelotas que podrían haber sido más goles. El tema es que yo creo que la baja de Pérez tiene que ver con la baja defensiva general de la católica. Sí, Rodri. Mal al arquero. Porque se produce principalmente lo dubitativo y lo que le va haciendo perder confianza. Exacto. Es cuando lo le tocan atrás el balón y tiene que jugar con los pies y viene ese pelotazo largo casi como acto de desesperación. Ahí es donde se ve complicado porque tuvo una chique en el segundo tiempo que fue tremendo, una chique muy muy bueno, sí, pero me refiero a que transmite esa inseguridad contagiada por todos los problemas defensivos de católica. No, y está claro, se recuerda que en un minuto, por ejemplo, de fines del año pasado, Pablo, Sebastián Pérez para mucho era propuesto como el arquero relevo en la selección chilena y que debía ser titular no estando bravo por sobrecorté, ¿cierto? Y hoy día la realidad distinta, para el pobre Sebastián Pérez que en realidad esta cuestión es un trabajo defensivo, si él no está solo ahí. Claro. No es el libero, no es el stopper, y de repente se encuentra con con alguna martingala ya insólita de la defensa de católica y él tiene que ir reaccionar y se ve mal, es cierto, no se ha visto bien el último tiempo. Sí, pero además le llegan un montón de pelotazos al arco, o sea, si saca tres cuartos de los pelotazos igual se come uno o dos, es parte del juego cuando tenista el volumen de de llegada en contra, sí, sí, Sebastián Pérez, creo que no está al mismo nivel del año pasado, pero tampoco podríamos decir que es como irresponsable de de tomar la campaña. Creo que creo que hay pasos más adelante de Católica que son esta esta estructura defensiva que no alcanzan a observarse bien, por situaciones puntuales, la 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 racha de lesiones que agarraron a los a los defensas centrales, una cuestión ya casi de mala suerte absoluta, pero también porque no han alcanzado a a con lo que tienen a solucionar, mira, mira, ayer pasó una cuestión, y en Ñulense sale el venezolano del piloto, y entra Giovanni Campuzano como lateral izquierdo, y la y la defensa de Ñulense no tuvo un un cambio de calidad, no tuvo un un una diferencia en respecto a lo que venía haciendo, es decir, el titular y el y el suplente están deben estar peleando ese puesto como animales durante la semana, y apenas vio la oportunidad de Campuzano dijo, ya, aquí estoy yo. Y te ha jugado y harto. Claro. ¿Nel año? Cuando salió, y cuando salió, yo no he escuchado, no sé si en Chillán quizás tengan otra percepción, yo no escuché ni escándalo, ni Campuzano levantando la manito diciendo, oye, yo he jugado todo y por una bendicita y tengo que salir del equipo, ¿No? Ahí se la comió, y apenas tuvo la oportunidad, dijo, ya, aquí me quedo con la camiseta, y a diferencia de, por ejemplo, Católica, que cuando tú veis que entra un jugador suplente, baja la calidad del equipo, no se mantiene el nivel, y y eso ha sido lo más, yo creo que lo más complicado que vivió Católica en la última semana. Es que ahí está la mano el técnico, Pablo, porque si tú ves los cambios de de Ñulense, y por eso lo vuelvo a destacar, quienes ingresan desde la banca, Felipe Reynero, Felipe Reynero podría ser titular en gran parte de los equipos del del fútbol chileno, jugador con velocidad, acá anda bien, después, el Pato Rubio, no vamos a presentar las cartas de lo que ha hecho el Pato Rubio en los clubes del fútbol chileno, mencionaste tú lo Giovanni Campuzano, Iván Rosas, Iván Rosas, que termina convirtiendo un gol más allá del rebote, etcétera, y Matías Pinto, Matías Pinto, que es un jugador que fue titular mucho tiempo en Ñulense, uno de los pilares en las campañas de Jaime García, entonces, tú dices, porque dije, Reynero podría ser titular en varios clubes, y el resto son de los de esta categoría de los picados, que se llaman muchas veces, y que le sabe sacar ese rendimiento Jaime García, Pinto, un muy buen jugador, en Ñulense, en el resto de los clubes, se formó en la U, etcétera, no lo ha costado, pero Ñulense es un muy buen jugador, y eso es lo que consigue, y es la gran gracia de Jaime García, sacar el máximo potencial de rendimiento a sus jugadores. Yo creo, de verdad, sumarme a los elogios a Jaime García, creo que un técnico muchas veces que, como bien decía el Edson, no es tan destacado, y Ñulense es un equipo extraordinario, Ñulense es un equipo que tiene buen plantel, que lleva un proceso, si las cosas se decantan, cuando también hay tiempo para hacerlo, y esta es la tercera temporada ya de Jaime García, el Ñulense, por lo tanto, le han dado las condiciones, el equipo cada año ha mejorado en cuanto a calidad de los refuerzos, tiene buen ojo para traer jugadores, como bien también decía el Edson, no solamente los picados, sino por ejemplo, los descartes, jóvenes de ocho equipos, recordemos lo que hizo con Nicoguerra la temporada pasada, Nicoguerra en la U, no tocaba la pelota ni con la mano, y ahora el tipo se transformó en un jugador muy importante, entonces hay mérito, y por algo, Ñulense ahora es puntero del fútbol chileno, con la Unión Española a la espera de lo que puede hacer hoy día Colo Colo en su visita a Curicó, no es novedad, yo creo que Ñulense lo podemos ver incluso si mantiene esto, todavía resta mucho, en una Copa Libertadores, ¿por qué no? Podría ser algo histórico para el elenco chillanejo. Muchachos, les quiero contar algo, tienen que subirse al avión ganador de inmediato en cateo punto com, porque eso